... Muy buenas tardes señoras y señores, reciban un cordial saludo. La economía asturiana mantuvo en agosto la trayectoria descendente de los últimos meses, arrastrada por un contexto económico nacional e internacional cuyos fundamentos no dejan de empeorar en un clima generalizado de incertidumbre. Son las conclusiones del informe de coyuntura regional de Asturias que elabora mensualmente la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales. Es una de las noticias que nos deja este miércoles en el que los presidentes autonómicos de dos comunidades vecinas, como son Asturias y Galicia, han inaugurado un puente, el de Los Santos, con el que asturianos y gallegos están cada vez un poquito más cerca. A ver cuándo podemos decir lo mismo en cuanto a los leoneses o los cántabros. Titulares y comenzamos. Los presidentes de Asturias y Galicia inauguran el tramo Barre-Rivadeo de la Autovía del Cantábrico. La inversión de este tramo es de 4,6 kilómetros de longitud y supera los 43 millones de euros, lo que supone un coste de más de 9 billones de euros por kilómetro construido. El tramo incluye también el desdoblamiento del Puente de los Santos, una obra de ingeniería civil de referencia en el ámbito europeo. Los presupuestos generales del Estado para Asturias se quedan cortos a juicio de los empresarios que creen que deberían de ser más valientes y más orientados a propiciar la reactivación económica. Izquierda Unida también afirma que tienen numerosas carencias, sobre todo en materia social. Además no permiten establecer un plazo para que el AVE llegue a la región y tampoco permiten pensar que se va a profundizar en el rescate del peaje del Huerna. Los expertos del BBVA aseguran que los españoles pueden confiar plenamente en el sistema económico y financiero español y aseguran que es el más fiable a nivel mundial. A pesar de ello afirman que lo peor está por llegar, pero que los asturianos están haciendo muy bien frente a la crisis. La Audiencia Provincial de Oviedo ha concluido hoy un juicio condenando a un hombre de 14 años y dos meses de prisión acusado de violar, robar y amenazar en enero del 2007 a una joven en la calle Azcárraga de Oviedo. El imputado, que cuando ocurrieron los hechos cumplía condena por dos sentencias firmes en el 2005, se declaró culpable durante el juicio. El Sporting regresó hoy al trabajo en doble sesión para preparar el vital choque del domingo ante el Mallorca. Los rojiblancos necesitan puntuar ya tras no haber logrado sumar nada positivo en las cinco primeras jornadas del campeonato. Los presidentes de Asturias y de Galicia, Vicente Álvarez Areces y Emilio Pérez Tauriño respectivamente, han presidido hoy la puesta en servicio del tramo Barres-Ribadeo en la autovía del Cantábrico desde Asturias a Galicia. La inversión de este tramo, de 4,6 kilómetros de longitud, supera los 43 millones de euros. Es decir, cada kilómetro ha costado unos 9 millones de euros. El tramo incluye también el desdoblamiento del Puente de los Santos, que dicen es una obra de ingeniería civil referencia en el ámbito europeo. Así lo han dicho al menos los presidentes autonómicos que han estado presentes hoy en este acto. Ya fue en enero del 2007 cuando comenzaron los trabajos de desdoblamiento de este conocido puente que une Asturias con Galicia. Durante ese periodo se ha mantenido el tráfico, un aspecto que destacaron los presidentes de ambas comunidades, que aseguraron que con la puesta en servicio de este puente remodelado se cumple un viejo sueño para gallegos y asturianos. Este puente, aseguraron, es puerta de entrada y salida y espacio de encuentro entre Asturias y Galicia. Con él, gallegos y asturianos están cada vez más cerca. El Puente de los Santos es el punto más singular de la obra de este tramo de autovía. Situado al final de dicho trazado, salva la ría de Leo, por lo que ha sido necesario ejecutar numerosos refuerzos para que el puente primitivo, puesto en servicio hace ya 20 años, sea capaz de soportar sus propias cargas y las del puente ampliado. En el acto de puesta en servicio de este nuevo tramo estuvieron presentes, además de los presidentes de las comunidades de Asturias y Galicia y los delegados del gobierno de ambas comunidades, autoridades municipales y autonómicas. Sin embargo, entre las autoridades presentes no estaba ningún cargo importante del Ministerio de Fomento, lo que ha levantado suspicacias. Desde delegación de gobierno se excusa a la ausencia de la ministra asegurando que está inmersa en la presentación de los presupuestos de su ministerio para el año 2009. Me hubiera encantado que hubiera venido la ministra, que hubiéramos podido tener, hubiera sido otro momento y otro tiempo para haberlo programado con suficiente antelación, porque estamos ante una obra, como se ha indicado, y es bueno repetirlo, que es única en este momento en Europa. Es el primer puente de distancia considerable que se duplica en toda Europa a partir de pilares y de una autovía convencional, sin que esos pilares estuvieran preparados para duplicación de autovía. Con una técnica, desde el punto de vista constructiva, innovadora, totalmente innovadora, que se ha diseñado en España y donde los técnicos asturianos, el equipo de ingenieros de la marcación de carteras, han tenido un papel crucial. Los empresarios asturianos no parecen estar muy contentos con los presupuestos generales del Estado adjudicados a Asturias. Esos poco más de mil millones de euros que se mantienen con respecto al año anterior se quedan cortos, a juicio del presidente de la Federación de Empresarios Asturianos, Severino García Vigón. El máximo responsable de los empresarios apunta también que deberían ser unos presupuestos más valientes y más orientados a propiciar la reactivación económica y que nos hagan salir de la crisis. El presidente de la FADES, Severino García Vigón, señaló que aún tienen que hacer un análisis más profundo de los presupuestos del Estado para Asturias, pero en una primera valoración estima que tal vez se queden cortos, ya que a su juicio estimula más la demanda que la actividad económica, que es la que realmente puede frenar la crisis. Las mejores medidas contra el desempleo son las que estimulan la actividad para que el desempleo no exista. Y que el mejor control de la actualización salarial, la mejor actuación, es tomar medidas contra la inflación. Porque estas medidas son medidas a toro pasado. Y creo que es interesante, medidas valientes, audaces, que nos ayuden a salir de la crisis. Vigón echa de menos también un incremento de la partida presupuestaria para infraestructuras, ya que son fundamentales para nuestra región, que compiten desventaja con otras del resto del país. Nos hacen falta, porque, claro, en otros sitios no tienen por qué reclamar que haya un plazo de terminación del AVE, que tiene una ventaja. Si hay plazos fijos, condiciona la concreción en los presupuestos del Estado. Cuando tenemos un plazo fijo y que compromete políticamente, eso conlleva que después en los presupuestos tenga que haber dotación. Y, desde luego, nosotros en Asturias, en ese tema, en otros son capaces de forzar plazos. Nosotros, por lo visto, por lo visto no. Por último, el presidente de la FADE apuntó que el aumento del 6% en los presupuestos regionales que prevé el Principado supone un esfuerzo en términos relativos mayor que el del gobierno central. Pero dijo que lo que importa no es tanto el incremento de la cifra, sino en que se gasta. En la oposición, la coalición Izquierda Unida también ha valorado esos presupuestos del Estado para Asturias. El coordinador general de Izquierda Unida, Jesús Iglesias, cree que la crisis ha hecho que se presente un ajuste más duro de lo inicialmente previsto y apunta a que se detectan en esos presupuestos numerosas carencias, sobre todo, ha dicho, en materia social. Para la coalición, que ya ha iniciado negociaciones con el PSOE para formar gobierno regional, las inversiones para infraestructuras no permiten establecer una fecha para que el AVE llegue a la región y tampoco permiten ser muy optimistas en cuanto a que se vaya a profundizar en el rescate del peaje del Huerna. Para el coordinador de Izquierda Unida en Asturias, Jesús Iglesias, los presupuestos generales del Estado expresan políticas equivocadas en relación con el Principado. Iglesias apuntó que uno de los aspectos más preocupantes se centra en las inversiones para infraestructuras, que no permiten establecer un plazo de finalización para que el AVE llegue a la región y tampoco establecen previsión alguna que permita pensar que se va a profundizar en el rescate del peaje del Huerna. El coordinador de Izquierda Unida señaló también las carencias existentes en materia social. Lleguen a Asturias más recursos por el concepto de ayuda a la natalidad que para la apertura de nuevas plazas en educación infantil de 0 a 3 años nos parece profundizar en el error de intentar resolver un problema como es la baja natalidad con un incentivo económico durante el primer año y olvidarse de la necesidad de esa persona, de esa criatura que nace en los años sucesivos. Mantener una política fiscal que sigue estableciendo esa devolución de los 400 euros o esa rebaja en las retenciones de 400 euros porque precisamente no beneficia a quien más necesidades tiene, a aquellos que no ganan ni lo mínimo para tener la obligación de pagar impuestos. Jesús Iglesias hizo estas declaraciones tras haberse reunido con los secretarios generales de los principales sindicatos asturianos, UGT, Comisiones Obreras y USO, con motivo de la manifestación que han convocado contra la Directiva Europea a favor de las 65 horas semanales de trabajo. Las tres organizaciones sindicales coincidieron a la hora de valorar la importancia que tiene para la región el que salga adelante en los presupuestos regionales y abogaron por el entendimiento entre PSOE y Izquierda Unida al respecto. Sería un drama que esta comunidad autónoma no tuviese presupuestos en el año 2009. Por lo tanto, imprescindibles los presupuestos si se quiere llevar a efecto todas las medidas que están planteadas y que además están en el aceba. Sí estabilidad y sí entendemos que sería malo en un contexto de crisis económica que no hubiera presupuestos, ¿no? Pero presupuestos con una orientación, insisto, como decía, en el ámbito de los presupuestos nacionales. Nosotros tenemos, más a que aquí se esté anunciando un crecimiento del 6% del presupuesto respecto al del año anterior y que se anuncie en el debate de orientación política una serie de contenidos que va a tener ese presupuesto. Queremos verlo negro sobre blanco, ¿no? Más cosas. En vista de la situación financiera internacional y de la quiebra de diversos bancos es la pregunta que se hacen muchos asturianos estos días. ¿Están mis ahorros seguros en el banco o corro el riesgo de perderlos? Los expertos del BBVA aseguran que los españoles pueden confiar plenamente en el sistema económico y financiero español y también dicen que es el más fiable a nivel mundial. A pesar de ello, afirman que lo peor está por llegar pero que los asturianos están haciendo muy bien frente a la crisis. La crisis financiera ha pasado el charco y ya son numerosos los bancos europeos en situación insostenible. Los números no cuadran y desde Estados Unidos vuelven a renunciar al plan de bus para salvar la economía estadounidense. Mientras, en España, y según economistas expertos, dan mensajes de tranquilidad y de calma. El sistema financiero español es el sistema más eficiente del mundo. Tenemos un regulador que es el Banco de España que es el más exigente del sistema financiero mundial. En cuanto a los datos asturianos, a pesar de que la economía asturiana mantuvo en el mes de agosto la trayectoria descendente de los últimos meses arrastrada por un contexto nacional e internacional, El director territorial del BBVA en la región noroeste afirmó que los asturianos están haciendo muy bien frente a la crisis. Estamos comodísimos en Asturias en cuanto a la evolución del negocio y en cuanto a la evolución de los ratios de morosidad. Y en la reflexión que hacíamos por el propio desarrollo y forma de actuar de los clientes asturianos. Otro banco, el Banco Herrero, nos ha dicho hoy que las empresas asturianas tienen que lograr mayores exportaciones si quieren crecer o incluso mantenerse en un futuro empresarial cada vez más competitivo. Así lo han asegurado los máximos responsables, decíamos, del Banco Herrero en la entrega del premio a la investigación económica. El premiado este año ha sido el economista Diego Puga que ha reconocido el difícil momento económico que atravesamos y ha asegurado que esa asignatura pendiente para muchas empresas asturianas y españolas es la exportación de sus productos más allá de nuestras fronteras. En Asturias y en España en general tenemos empresas muy productivas, líderes en sus campos, pero en términos generales tenemos ahora mismo un reto grande de mejorar nuestra capacidad de exportar bienes y servicios al resto del mundo. Y es un reto no solamente para Asturias sino para el país en general ahora mismo. En Gijón ya saben que continúan con la polémica por ese presunto caso de corrupción en la adjudicación de un contrato a la empresa municipal de Aguas. La Fiscalía Anticorrupción ha admitido de momento a trámite la denuncia sobre esas supuestas irregularidades de la contratación de la empresa Nofer, la empresa del exconcejal del PP, Emilio Noval, por parte de la empresa municipal de Aguas de Gijón, la EMA, para llevar a cabo un estudio sobre la reserva hídrica de la zona rural gijonesa, así como un supuesto caso de corrupción. Lo ha anunciado así el PP tras la celebración de una comisión de medio ambiente extraordinaria que se ha llevado a cabo hoy en Gijón. ...y pico preguntas que no fueron contestadas en ningún momento por parte de los responsables de contestar. El Partido Socialista y sus socios de gobierno al hecho de pedir cuentas en nombre de los ciudadanos de Gijón que así establece el sistema democrático lo llaman manía persecutoria. Querer saber es manía persecutoria. Querer saber lo llaman maldad. Querer saber lo llaman insidia. Sobre este tema, la presidenta de la empresa municipal de Aguas de Gijón, la concejal de medio ambiente Dulce Gallego, ha señalado que el informe jurídico emitido por la secretaría del propio consistorio Gijones establece que el contrato establecido con esa empresa, con Nofer, para llevar a cabo ese estudio, se ajusta perfectamente a la ley. En este punto, la presidenta de la EMA recalcó que este informe, que fue realizado a petición del Grupo Municipal Popular, les quita la razón, aun cuando el Partido Popular ha cambiado el pie de los posibles motivos de ilegalidad, ha dicho. Ese informe jurídico, un informe jurídico que consta de siete folios y medio, confirma que la actuación de la empresa municipal de Aguas se ajusta perfectamente a la legalidad de la ley de contratos del sector público, que las características del tipo del contrato, la actuación que realizó la empresa, y la conformación de la mesa de contratación, etc., está por encima de lo que la propia ley está pidiendo, con un equipo en el que todos trabajamos a una. No doy órdenes, ni por supuesto, nadie ajeno a la empresa da órdenes en la empresa. Porque lo que están tratando de demostrar es que alguien interviene desde fuera. Pues desde luego, no. Hoy han concluido las jornadas que durante tres días han desarrollado en Asturias los defensores del pueblo de las diferentes comunidades autónomas españolas. En su documento final han recomendado a las administraciones públicas la elaboración de una carta de derechos sociales que establezca las prestaciones y servicios básicos para todas las personas y que garantice como mínimo unos ingresos básicos. En esta jornada de clausura, el defensor del pueblo español, Enrique Mújica, advirtió de que la ley de dependencia no se aplica de forma igual en todas las comunidades autónomas. Y destacó que en el Principado de Asturias se aplica la ley de forma progresiva y de forma segura, ha dicho. Los defensores del pueblo de España han recomendado a las administraciones públicas competentes la elaboración de una carta de derechos sociales que con carácter vinculante establezca las prestaciones y servicios básicos para todas las personas y garantice como mínimo unos ingresos básicos. Esta carta de derechos sociales que también debe garantizar un alojamiento que permita unas condiciones de vida dignas, figura entre las conclusiones de las 23 jornadas de coordinación de defensores del pueblo que han concluido hoy en Oviedo. Por lo tanto, fundamentalmente, hacemos unas recomendaciones en la línea de pedir, recomendar a las administraciones públicas la elaboración de una carta de derechos sociales. Unos ingresos básicos así como un alojamiento digno para las personas que no lo tienen. Incidimos mucho en el carácter transversal de estas políticas, la importancia del carácter transversal. Los titulares de las Defensorías Españolas insisten en el carácter transversal de todas las políticas publicadas destinadas a eliminar las situaciones de desprotección social, por lo que reclaman que articulen normas, estructuras e instrumentos efectivos e interdisciplinares. También hablaron acerca de la tan polémica ley de dependencia. Pedimos a las administraciones varias cuestiones, fundamentalmente, una mejor información. Pensamos que, en ese sentido, se puede seguir haciendo esfuerzos para que la población conozca esta importante ley. También que se agilicen los tiempos de respuesta. Los defensores del pueblo han hecho, en sus conclusiones, una mención especial a la protección social a las personas que tienen limitada su capacidad de autogobierno a consecuencia de enfermedades mentales. La Audiencia Provincial de Oviedo ha concluido hoy un juicio condenando a un hombre a 14 años y dos meses de prisión por la violación en enero del 2007 de una joven en la calle Azcárraga, en Oviedo. El imputado, que cuando ocurrieron los hechos cumplía condena por dos sentencias firmes en el año 2005, se declaró culpable durante el juicio que se celebró en la sección segunda. El Ministerio Fiscal llegó a un acuerdo con la defensa del acusado, Enrique José P.C., al que inicialmente le pedían 15 años y seis meses de prisión. El magistrado, tras escuchar la ratificación de los hechos por parte del acusado, le condenó a nueve años de cárcel por un delito de violación, cuatro años y ocho meses por un delito de robo con intimidación y a seis meses de cárcel por un delito de amenazas. El hombre fue detenido después de que las pruebas de ADN practicadas con la muestra del semen encontrado en las prendas de la joven y la saliva de una colilla recogida en el lugar del suceso diesen positivas. Los hechos sucedieron en la madrugada del 13 de enero del 2007 cuando el acusado pidió fuego a la víctima en la calle Azcárraga, en Oviedo. En ese instante el imputado sacó una navaja y metió a la joven en un portal donde obligó a la víctima a hacerle una felación y la violó varias veces. Además, el acusado le robó la cartera y el móvil y la amenazó para que no denunciase los hechos a la policía. Durante la investigación los agentes detuvieron a un hombre acusado de ser el autor material de los hechos al tener en su poder el teléfono móvil que había sido sustraído a la víctima en el momento de la violación. Este hombre llegó a pasar 22 días en la prisión de Villabona hasta que se demostró por medio de las pruebas de ADN que no había sido el autor de los hechos delictivos. España envejece y cada vez con mayor rapidez y dentro de España Asturias es una de las comunidades con mayor envejecimiento. Por ello y con el objetivo de rendirles un homenaje a nuestros mayores al tiempo de exigir sus derechos se celebra hoy el Día Internacional de las Personas Mayores. Mieres se ha unido a las celebraciones en torno a este día y hasta allí nos hemos acercado para ver cómo lo celebran y qué piden los mayores a las autoridades en este día. Hoy se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores. Este día proclamado por la ONU supone una gran oportunidad para reflexionar sobre el papel de las personas mayores que juegan en esta sociedad. Actualmente la imagen de un anciano tomando el sol en un banco ha pasado a ser algo anecdótico. Ahora las personas mayores de nuestra región son un grupo activo que cada vez más demandan más derechos y presencia activa en la sociedad. Son un colectivo que quiere participar de una manera directa en aquellas decisiones políticas que les incumben directamente. Nosotros pedimos a los jóvenes y prisionistas que se atiendan mejor que están desabandonados completamente. Hay personas que van a seguir a ruedas no ponen que comprarla porque no tienen con ciento y pico de los doscientos euros ¿qué van a hacer esa gente? Pedir pues pides de todo porque nos hace falta muchísimas cosas y además es un colectivo que cada vez está más necesitado porque cada vez somos más. También apruebo mucho eso de que den vamos a poner antiguamente pues y hoy día mucha gente está en la residencia si ese señor a lo mejor pudiera estar en su casa atendida por la familia que tuviera la ayuda esa que necesita pues cuántos y cuánta gente estaría en su casa y no en la residencia. Hoy en Mieres han celebrado por todo lo alto este día tan especial. El alcalde de esta localidad ha puesto la atención sobre la situación mundial del envejecimiento. España llegará a tener el 20% de su población en 2020 mayor de 65 años. ...en Asturias por parte de quienes no pueden o no quieren tener hijos biológicos está aumentando cada año y lo hace a pesar de las dificultades que los adoptantes se encuentran en nuestra región. Nos referimos a los retrasos en la expedición de los certificados de idoneidad requisito básico para iniciar una adopción. La mayoría de los niños adoptados en nuestra región no son españoles provienen de Asia o de países de Europa del Este. Esto lo sabe muy bien la Asociación Asturiana de Padres Adoptantes cuyos objetivos son difundir el mundo de la adopción en el Principado y asesorar a las familias adoptantes. Con estos objetivos el próximo viernes y el sábado se van a celebrar en Gijón la segunda jornada sobre acogimiento y adopción internacional y nacional. Vamos a conocer hoy cómo está la adopción en Asturias con Joaquín García que es presidente de Asturadot. Joaquín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, empezamos si te parece hablando de esa segunda jornada. ¿Por qué la organizáis? Va a ser el 3 y 4 de octubre en Gijón. ¿Con qué fin se organiza esta segunda jornada? Bueno, nosotros venimos organizando formación a nuestros asociados y también a todas aquellas personas que quieran adoptar desde hace tres años en las que se formó la asociación y esto se configura dentro de las jornadas que hemos desarrollado durante todo este año. Este año hemos ido hablando de la integración de los niños adoptados en la escuela, de la búsqueda de los orígenes por parte de los niños adoptados y ahora en estas dos jornadas lo que traemos son profesionales dentro de Asturias y de fuera de Asturias que nos vengan a dar una visión panorámica de cómo está la adopción tanto nacional como internacional y para eso pues estas jornadas que desarrollamos como tú has dicho el viernes y el sábado en Gijón. A quienes ya tienen un niño adoptado y a quienes están pensando hacerlo, ¿no? También están dirigidas. Sí, las jornadas no solamente hemos tratado el tema de adopción sino también el tema de acogimiento y como te comentaba previamente a la entrevista pues hoy se formaba una comisión para hablar de la adopción nacional en España una comisión en el Senado y queremos ver un poco en qué situación estamos por qué ese crecimiento tan exponencial que hubo en España en el mundo de la adopción internacional y por qué esos mitos que existen todavía de que en España no se puede adoptar, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre acogimiento y adopción? Bueno el acogimiento es algo temporal el niño o la niña que acoges no es para durante toda la vida salvo que muchas veces aquí lo que se hacen son acogimientos lo que se llaman preadoptivos es decir antes de pasar un proceso judicial para adoptarlo ¿no? Entonces hay bastante diferencia en ese aspecto y sobre todo aquí lo que hay es mucho acogimiento en familias extensas es decir en la familia extensa del menor ¿Qué razones llevan a una familia a decirse por una adopción? Pues la el mayor deseo de ser padre en estos momentos por parte de las familias es decir muchas de las familias que acuden a la adopción aunque ha cambiado bastante también el tipo de perfil de familias en los últimos años son personas que no tienen hijos que no los pueden tener y desean ser padres y entonces acuden a esta opción de la adopción como algo adicional ¿no? ¿Es fácil adaptarse a esa nueva situación? ¿Hay que estar preparado para esa adopción? Sobre todo me imagino quizá cuando son niños que vienen de otros países Hay que estar preparado porque como siempre decimos desde las asociaciones y así nos lo comunican los padres es primordial prepararse tanto antes de la adopción como posteriormente ¿no? para ver toda la problemática que pueden tener estos niños el día de mañana no quiere decir que todos tengan problemas pero hay una cosa muy clara por parte de todos nosotros es que nosotros somos padres como todos los demás pero somos padres un poco diferentes en el aspecto de que tenemos un hijo que no ha nacido de nosotros y que tenemos que comunicarle el día de mañana como ha venido a formar parte de nuestra familia y ese niño también tiene que adoptarnos a nosotros ¿no? Todo este tipo de cosas es la búsqueda posible de los orígenes el día de mañana de ese menor su integración como persona en la adolescencia etcétera pues son cosas que diferencian un poco la adopción respecto a la forma de ser padre biológico porque ahora mismo hay más adopciones internacionales que nacionales ¿no? en Asturias no, en Asturias somos un caso un poco atípico a nivel nacional sí a nivel nacional hay muchas más adopciones internacionales que nacionales en Asturias el número de adopciones nacionales viene a ser más o menos igual que el número de adopciones internacionales mientras que en España ahora en las últimas datos es uno de cada tres niños es nacional frente a tres niños internacionales que se adoptan pero se llegó en el año 2004 máximo año de adopción internacional a ser uno de cada cinco niños solamente en Asturias es básicamente parejo estamos hablando de que el año pasado pues han adoptado 31 niños y de nacional pues estamos siempre en torno a eso 30, 31 niños también bueno aunque nos dice que no es el caso de Asturias pero ¿por qué cree que obedece en el resto de España esa situación? ¿a qué obedece esa situación de más adopciones internacionales? ¿es más fácil adoptar fuera? ¿es el deseo de los adoptantes mejor un niño de otro país o simplemente son las condiciones? ¿por qué es así? Bueno han surgido varias cosas uno inicialmente en que legislativamente se ha desarrollado mucho todo el proceso y por otra parte cuando hablamos de facilidad hablamos sobre todo de tiempos los tiempos de espera a nivel internacional eran eran y digo y recalco esto antes bastante más rápidos que a nivel nacional curiosamente ahora pues nos estamos encontrando que ha comenzado a disminuir el número de adopciones a nivel internacional llevamos dos años en que después de alcanzar el máximo las adopciones en España se empiezan a racionalizarse un poco y la espera en los países a los que nos dirigimos los españoles pues está creciendo de forma importante ¿no? para ponerte ejemplos estamos hablando de periodos de tres cuatro años tranquilamente periodos que eran los que cuando muchos de los que adoptaron internacionalmente ya pensaban pues que eran periodos que serían muy altos y eran periodos muy similares a los de adopción nacional ¿no? Hablaba Joaquín hace un momento de la búsqueda de sus orígenes hombre en algunos casos es evidente si es un niño de otra raza pero normalmente a qué edad se le dice al niño que es un niño adoptado bueno se empieza a decir desde muy pequeño dependiendo de la edad del niño lógicamente se le dice de una manera u otra la búsqueda de los orígenes por las experiencias que nosotros estamos teniendo empieza a cuestionarse sobre todo a nivel de niño en la edad de la adolescencia ¿no? que es un periodo un poco más complicado nosotros traemos por ejemplo a esta conferencia pues a una persona que es abogado que se dedica a búsqueda de origen nacional pero que se está especializando también en búsqueda de origen internacional que en muchos casos a nivel internacional es muy difícil llegar a ese tipo de origen porque los niños pues ponerte el ejemplo de China pues son abandonados en la mayoría de los casos y no tienen ningún tipo de filiación ¿no? ahora se ha recogido ya en la propia ley de adopción internacional del derecho de esos niños a tener la posibilidad de conocer sus orígenes y como te he dicho pues muchos de ellos pues deciden hacerlo a partir de la edad de la adolescencia o en determinados momentos de su vida hay gente que llega muy mayor sobre todo por los casos que no conocemos de adopción nacional a plantearse o a tratar de buscar sus orígenes y hay otros que no lo buscan ¿no? ¿recomendáis esa búsqueda de los orígenes tanto a los padres como a los hijos? ¿creéis que siempre puede ser positivo o no? nosotros no recomendamos nunca mucho de este tipo de estas cosas por una circunstancia porque depende mucho de la persona ponemos siempre el mismo ejemplo puede ser que tú quieras encontrar a tu madre o a tu padre pero que ellos no te quieran encontrar a ti o viceversa lo que sí ponemos a disposición de nuestros asociados o de aquellas personas que quieran buscarlos pues son a posibles intermediarios posibles asesores familiares que ayuden en este proceso ya digo que muchas veces lo que quieren los niños es o ya las personas mayores es encontrar y saber quién era su padre o su padre pero más que nada para afianzarse en su vida un paso previo un requisito previo para esa adopción es el certificado de idoneidad ¿qué está ocurriendo en Asturias con este certificado que si uno lo paga el proceso se agiliza bastante mientras que si espera si no tiene recursos para pagarlo aunque el coste no sea muy elevado entonces tiene que esperar más tiempo ¿qué ocurre con eso? Bueno lo del certificado de idoneidad en Asturias es algo que lleva mucho tiempo coleando y que es una de las cosas por las que nació la asociación en plan reivindicativo en el año 2005 porque no se daba en tiempo y forma en el plazo de seis meses que marca la ley a partir de junio de este año se firmó un convenio por parte de la consejería de bienestar social con el colegio de psicólogos y con el colegio de trabajadores sociales por el cual estos colegios profesionales iban a evaluar a las personas que querían obtener ese certificado de idoneidad esas personas tenían que pagar o tienen que pagar también esa obtención del certificado de idoneidad y se daban las dos posibilidades se les indicó por carta en julio a los solicitantes de que podían escoger una u otra opción es decir pagar y ser evaluados por el colegio de profesionales o esperar y seguir esperando y ser evaluados por el instituto asturiano de la infancia y así estamos nosotros creemos que esa no es una buena fórmula como tal como se ha planteado de otras cosas por lo que acabas de indicar es decir porque muchas personas que no estaban en la lista de espera pues simplemente lo que han hecho es acercarse al colegio profesional pagar y obtener ese certificado de unidad no tenemos muchos datos solamente los que han publicado por la prensa pues parece ser que tampoco se han dirigido tantas personas con lo cual vemos un poco el fracaso relativo de este proceso y lo que planteamos en su momento a la consejería y al instituto asturiano pues es que todas aquellas personas que hubiesen superado el periodo legal de seis meses que es decir que habían superado y en muchos casos estamos hablando de personas que llevan esperando 17, 18, 19 meses para ser evaluados no para obtener el certificado sino para ser evaluados porque el certificado luego lo da la propia consejería pues que pasasen a esa lista y fuesen evaluados de forma gratuita y que se siguiese la lista de expediente correspondiente eso no se está haciendo así y nosotros lo que hicimos pues fue presentar una queja formal ante la procuradora general de que entendíamos que se estaba se estaba saltando pues el decreto de adopciones que hay en Asturias Joaquín García el presidente de Asturado sabremos mucho más de todo lo que nos ha contado hoy en esas jornadas segundas jornadas que han organizado desde el viernes en Gijón gracias muy buenas tardes gracias a vosotros Mieres acoge estos días la exposición moviéndonos por el agua que viene avalada por su éxito en la recientemente finalizada expo de Zaragoza los contenidos de esta exposición están basados en la concienciación en el uso más racional del agua dada la necesidad que presentan muchas zonas del planeta que carecen de este recurso y la necesidad entre todos de establecer medidas preventivas que eviten un consumo excesivo e innecesario del agua moviéndonos por el agua consta de varias zonas la zona sensitiva así llamada destinada a la observación del abuso del gasto del agua en la sociedad occidental así como paneles informativos sobre la situación general y una zona de juegos dedicada a los más pequeños con paneles muy participativos y un área dedicada a divulgar los objetivos del milenio marcados por las principales instituciones mundiales la exposición es muy directa y Mieres es una de las primeras ciudades de España en acogerla tras su muestra en Zaragoza León y Sevilla como forma de concienciar a la población de la necesidad de ahorrar agua todas las personas que visitan la muestra reciben un mecanismo de regalo creado para el ahorro directo del agua de esta forma se consigue ahorrar en un grifo el 50% de su consumo estamos ya en tiempo de deportes tenemos que comenzar hablando de fútbol del Real Sporting en esa primera división en la que hoy regresaba al trabajo y además en doble sesión y es que los rojiblancos se tienen que medir el domingo al Mallorca en su casa en el estadio del Mallorca y quieren sumar los primeros puntos de este campeonato la tarea no va a ser nada fácil porque el equipo mallorquín viene de ganar sus dos últimos compromisos El Sporting volvió el trabajo pensando en repetir en Mallorca el buen juego exhibido ante el Villarreal los rojiblancos saben que la senda a seguir es la que se vio ante los castellonenses donde solo faltó concretar las numerosas oportunidades de gol el caso es que plantados ya en la sexta jornada y sin haber aún puntuado lo que se necesita ahora es sumar cada punto puede ser de oro y el choque del Onostadi es la primera oportunidad para estrenar el casillero Afrontamos un partido importante para nosotros y será un campo muy complicado Mallorca es un equipo muy competitivo además viene de ganar fuera de casa y además me parece que lleva mucho tiempo ganando en su estadio y esperemos romper esa racha y por supuesto sumar primeros puntos en la liga El Mallorca ha perdido a jugadores importantes con respecto a la pasada campaña ya no está el Pichichi Dani Huiza ni el internacional Fernando Navarro pero los de Gregorio y Manzano siguen contando con una plantilla competitiva Es un club que lleva bastantes años en primera división tiene jugadores importantes se marchó Pichichi de la liga año pasado Huiza pero también tienen otros jugadores muy fuertes y muy importantes en la liga y nada nosotros afrontaremos partido con muchas ganas y sobre todo intentaremos repetir partido como contra Villarreal En principio no hay bajas ni por sanción ni por lesión para el encuentro del domingo si bien preciado no podrá seguir el partido desde el banquillo tras haber sido expulsado frente al Villarreal Dejamos el capítulo futbolístico nos vamos al mundo del motor el Rally Príncipe de Asturias va a ascender a la máxima categoría continental a partir del próximo año es decir que en el 2009 formará parte del Campeonato de Europa viendo así cumplida una vieja aspiración de la prueba asturiana El Rally Príncipe de Asturias ha logrado un ascenso de categoría que lo sitúa en el top ten de las pruebas de carretera de Europa al fin y después de más de dos décadas el Rally ha pasado a formar parte del Campeonato de Europa con coeficiente máximo la prueba asturiana cuya próxima edición se disputará el 10, 11 y 12 de septiembre ya era puntuable para la Copa de Europa Noroeste pero ahora da un salto para ser partícipe junto a nueve Rallys más del Campeonato de Europa Absoluto la propuesta asturiana fue elegida entre otras cuatro por la Comisión de Rallys de la Federación Internacional de Automovilismo reunida en París el pasado día 18 y queda pendiente únicamente de un último trámite final por parte del Consejo Mundial de esta manera la cita antirras asturiana se acomoda en la antesala del Mundial el Príncipe puntuable para el Campeonato de España se mantendrá en cualquier caso dentro del espectacular Internacional Rally Challenger solo cuatro rallies ostentarán la titularidad de ambos campeonatos y cerramos la información deportiva hablándoles de hockey sobre patines Viesca, Gijón y Mieres serán nuestros representantes en la primera edición de la Hockey Liga Femenina al final la Federación Española de Patinaje no ha podido convencer a los equipos catalanes y la competición arrancará con ocho participantes del resto del país El hockey asturiano contará con dos representantes en la Hockey Liga Femenina competición de estreno que la Federación Española de Patinaje pondrá en marcha el 25 de octubre próximo el Viesca Gijones y el Mieres serán quienes participen en el arranque de la primera Liga Femenina Española a la Federación le ha costado poner en marcha la competición que ha tenido que superar varios escollos uno y principal el desembolso que a los equipos le supone el capítulo de desplazamientos y que de hecho ha sido el motivo esgrimido por los clubes catalanes para negarse a participar al menos en esta primera edición no obstante se ha decidido iniciar la misma con los ocho equipos que actualmente tienen aceptada la inscripción se trata de cuatro madrileños Alcorcón Santa María del Pilar Rivas y Tres Cantos un castellano leonés el Ávila un gallego el Ordenes Coruñés y los dos representantes asturianos ya citados en principio el Viesca Gijón que fue campeón de Europa en 2007 parte como el principal favorito para hacerse con el título La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana en Asturias cielo muy nuboso y lluvias débiles ocasionalmente moderadas disminuyendo por la tarde a cielos nubosos con probabilidad todavía de lluvias débiles ocasionales y la presencia de la lluvia lo van a notar también las temperaturas van a bajar ligeramente sobre todo a las máximas que estarán ya en torno a los 18 grados y las mínimas en torno a 10 u 11 grados Llega pues de esa mañana el tiempo otoñal nosotros tenemos que despedirnos así con la información meteorológica ya saben que puede seguir informados en cualquier momento en nuestra página digital mañana volvemos que pasen ustedes una feliz noche hasta mañana la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.